Noticias satisfactorias para las islas canarias y en especial también para la isla de La Palma. Que un canario, líder del Ministerio de Turismo, entendemos que puede ser un pasito más hacia el entendimiento, hacia esa colaboración en conjunto y, cómo no, para que en materia turística esos proyectos que La Palma lleva demandando en repetidas ocasiones, sea ahora el momento de esas ayudas a los pequeños complejos hoteleros, a esas viviendas vacacionales, a esos pequeños empresarios que han sido afectados por el volcán puedan salir adelante. Confiamos en que así sea, le haremos llegar de manera inmediata este próximo jueves a través de la Secretaría de Estado nuestras peticiones junto con el representante del comisionado en la isla de La Palma para que de la mano del nuevo Ministro de Turismo, la isla de La Palma pueda seguir dando pasitos para mantener el turismo como elemento fundamental en nuestra economía, en nuestro territorio y, cómo no, esa ayuda siempre que hemos solicitado y hacerla una realidad para que el destino turístico de La Palma siga avanzando.